Me llamo la agua y me llamo el agua Todo es el inicio He cantado esa pero no me sale La parte de los nombres no me sale Hey, esa explosión No, esa salió No, 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 no Aunque no lo crean hacer este tipo de cosas Si requiere como que mucha energía Y me acabo toda sudada Cansada y hasta embarada Que dolor Conejo loco Ven acá, ven acá Esa la mala agua la fuerza Ay, yo también te amo conejo Yo también te amo Ya, ya Ya, soy tu padre ¿Por qué te portas mal, eh? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Es hermoso! ¡Corre! ¡Qué hermoso! ¡Que hermoso! ¿Dónde está conejo suicida? ¡La Virgen ahora intentó asesinarme! Ahora no es nada más suicida Ahora es... ...asesino Ya se fue PIGOS Estuve tratando de citar PIGOS Uy, yo no puedo Ah, faltó la escena de cuando PIGOS estaba en la feria Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Can't get out! I can't get out! I can't get out! That's my hair and cheeks and your feet! Stupidity feet! Oh, I hate my job so damn much I can't get out! Black imposter is killing me! Get me a drink! Get me a drink! My cheeks are so different! I can't get out! I can't get out! I can't get out! Daytrack! I can't get out! Pickle? Yeah? Pickle! Pickle! I got that squeeze guard! Pickle! Pickles! Pickles! Pickles no! Pickle! Why do you like that? Pickle! Me emociono demasiado! I was super filled! Oh my god! I don't know what I just said! No! Yeah! Me perdí! Es traje! Tywin! Deja ahí! No te comas eso! No! No bebe! Allá abajo tienes comida! No te enojes! No te enojes! What kind of sausage is our shit like sex? What kind of sausage is our shit like sex? All of them! que idiota soy se me olvido que iba ah ya me equivoque solo a mi se me ocurren las horas en las sardas esta haciendo mas difícil lo que pensé ii no se que dije ah ya me equivoque me salte como tres lineas ah ya casi acabo ya casi acabo ya casi acabo no está llorando me estoy revisando la maquillaje ? me quese ya no me sale la voz no se pasa cuando grabo a la 1 de la mañana. ¿Ha estado peor? Ya mi voz ya ni siquiera se parece a mi voz. Lo peor es que aquí tengo el guión y ni siquiera lo estoy leyendo. ¡Ay, güey, no hagas ruido! No hagas ruido, mi amor. ¿Qué andas haciendo? Pobrecito, regaño, mi bebé, ven acá. Ven, mi bebé. No te quería regañar, pero es que estás haciendo mucho ruido y estoy grabando. Te amo. Y mi bebé. Y me ven con carta de pelotón. ¿Qué dije? ¡Oh, animal! ¡Check this out! ¡Hey, police officer! No, no, es el police officer. ¡Qué desperdiciado! Me faltan dos. Oh, esta toma dura. Durante 40 segundos. Es el mismo salto. No, 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 no. ¡Vamos a hacerla! Chau! En la puerta wearing de la pierna y se va a caer en un peu Zone ¡Hala Quinn! ¡Face a ver! Voy a hacer un smile al party ¡Leita de Breakup en el outfit! ¡Estamos en SaladEx! ¡Hala Quinn! ¡Face a ver! ¡Puedo Mr. J! ¡Sweetie! ¡Sweetie! ¡Bua, plua, plua, plua! ¡Bua! Gracias.